Y no pasa nada si el mundo se acaba Después de alejarme y tirar la toalla Después de perderme y encontrar la calma Me paso la vida subiendo montañas Y no pasa nada si el mundo se acaba Dime qué harías si nunca hay silencio Si apenas distingues quién eres por dentro Pero hoy lo que ha merecido recorrer este camino Aunque a veces no distingo Y no pasa nada Si el mundo se acaba Y no pasa nada Si el mundo se acaba Si el mundo se entiende de repente Las canciones ya dejaron de doler Y tenía que intentarlo Nunca fui de echarme a correr Aunque a veces no distingo Siempre vivo a contrarreloj Y no pasa nada Si el mundo se acaba Y no pasa nada Si el mundo se acaba Y no pasa nada Si el mundo se acaba Y no pasa nada Y no pasa nada Y no pasa nada Si el mundo se acaba Y no pasa nada Si el mundo se acaba Si el mundo se acaba Y no pasa nada Y no pasa nada Si el mundo se acaba Y no pasa nada Si el mundo se acaba Y no pasa nada Y no pasa nada